El apóstol Pablo dice que se gloría en la cruz de Cristo. Él tenía muchas cosas de las cuales podía jactarse, créeme. Él era un hombre realmente poderoso, influyente. Dios lo usó como a pocos en la historia de la humanidad. Impactó no solo su tiempo, sino toda la cristiandad. Pero él dijo que encontró en estas palabras, inspirada por el Espíritu Santo, porque están en la Biblia, el bálsamo que lo haría descansar de todo afán y desgaste emocional por querer ser el mejor, por querer ser el más reconocido, por querer ser el más visto. Pablo dijo que él encontró la libertad en esto, en no tratar de ser mejor que nadie, en ser lo que Dios le llamó a ser y punto. Y si en ese camino Dios le da muchas cosas, gloria a Dios, no a mí. Yo trabajo, yo me esfuerzo, yo tengo fe, yo camino, yo visiono. Si en ese trayecto Dios me levanta, gloria a Dios. Dios, pero jamás mi motivación o desmotivación va a ser mirar cómo le va a mi vecino. No quiero competir con nadie. Voy a hacer lo que tengo que hacer, servir, amar, ser humilde, no plaguearme, no quejarme. Y que cuando llegue al cielo Dios me diga, buen siervo y fiel, sobre los pocos te fuiste fiel, sobre los muchos te fuiste fiel. Punto. Subtitulado por Jnkoil